¿Qué es la justicia? Que son representantes de instituciones importantes, a hombres que son empresarios, como el vicepresidente, a hombres que son médicos, contadores, profesionales, jóvenes, que tienen la gran voluntad, tenemos la mayor cantidad de jóvenes en nuestra lista, y todos profesionales, o su mayoría profesional, y tenemos la mujer, para que realmente nos ayude a demostrar que no queremos chicos que jueguen molesto al fútbol y nada más, queremos chicos que sean buenas personas, y los que tengan la posibilidad de jugar bien al fútbol serán realmente respaldados. Y los que no, vamos a insistir en su estudio, vamos a seguir en control en su salud. Este va a ser un club de verdad, en serio, como lo ha sido mi gremio, como ha sido mi obra social. Este va a ser un club con responsabilidad, en serio, por eso tenemos profesionales, médicos, abogados y contadores. Y a la vez vuelvo a insistir, tenemos jóvenes que nos van a apoyar. Pero unidad colegiacional, con todas estas malas intenciones que se han hablado, y con todas estas descalificaciones, no puede haber, porque si no la gente nos va a mirar y va a decir, una cosa es unidad, una cosa es un amontamiento, porque alguien nos quiere en el oportunismo de decir, la familia de juventud está unida. Está unidad, pero va a llevar una conducción o la otra. La gente tiene que opcionar. Tenemos un gran proyecto. Si el proyecto de ellos mejore, la gente que lo bote. Nosotros sabemos que tenemos proyectos con los pisos de la tierra y fundamentalmente tenemos los antecedentes que nos marcan a cada uno de los que estamos acá, qué hemos hecho. Y los antecedentes de ellos, lamentablemente, lo único que marca es un club destruido, un club en descenso, un club con problemas con los jugadores, un club con problemas los técnicos, un club destruido en obras públicas, un club donde da vergüenza tenerlo en baño, un club donde las mujeres no tienen baño, un club donde las tribunas que se han prometido años no se han hecho en el esquino de escalón, un club donde no hay respeto por el hincha, un club donde se cree que el hincha es el negro que tiene que ver el vitor domingo y no la inclusión y la capacitación permanente para que el hincha también entiende que el club es él y que son una gran parte del club, pero con respeto. No queremos imposiciones, pero sí queremos participación. Fundamentalmente la mujer y fundamentalmente vuelve a insistir. Queremos que nuestros niños estén en nuestro club, en un club donde más que van a jugar bien al fútbol sean buenas personas. Que vayan bien al colegio van a entrar a la cancha, que tengan buen comportamiento van a entrar a la cancha, porque eso va a ser la cultura de crear buenas personas. Y vamos a crear disciplinas en donde muchos chicos, que quizás no les guste el fútbol, quieran natación, quieran goles, quieran otro tipo de disciplina, también la van a tener. Jorge, buenas noches. Te escuchaba atentamente y vos querés de la elección. Como toda la gente que te acompaña. La otra lista también quiere elecciones. Pero ahora que está la justicia en el medio, me parece que esto se va a dilatar demasiado. ¿Cómo van a trabajar el tema? Y bueno, la justicia va a definir en su momento y a partir de ahí las elecciones se van a dar. Lo que yo insisto es que ya la unidad no se puede dar ante toda esta situación que pasa, ante todo esto dicho. Seguramente que se puede dilatar, pero cuando hay responsabilidad y cuando uno ofrece el acompañamiento y la participación desinteresadamente para todo lo que podamos hacer ahora, incluso en adelante, creo que eso es madurez para decir, ¿van a contratar un técnico? Si nos dan participación, está bien. ¿En qué podemos ayudar? ¿Quieren que hagamos la tribuna? ¿Qué prometen eso y qué prometemos nosotros? Y que en realidad primero la prometimos nosotros y dijimos, esa tribuna, todo lo que se recobre de esa tribuna no va a ir al bolsillo de nadie. Que en ninguna caja en particular, ni al fútbol y no, lo que se recobre de esa tribuna va a ser en un acta que diga que peso por peso que entra en la tribuna únicamente va a ser para seguir haciendo obra pública. Entonces ya no vamos a tener que andar pidiendo a nadie para hacer la tribuna de la platea, los baños de las mujeres, la parte destruida de obra pública y el club, sino que esa misma, ese ingreso que hoy no lo tenemos y que lo vamos a tener cuando tengamos la tribuna nos va a permitir realmente poder decir, si recogamos 100.000 pesos, 10.000 pesos, 1.000 pesos, son los que vamos a utilizar para hacer un baño, un vestuario o lo que tengamos que hacer para regalar el club en obra pública y seguramente que con el gobierno, con el gobierno provincial y municipal, con la reclamación y con los esfuerzos, que mucha gente a la que nos quiere ayudar son las que vamos a ayudar delante del club.